Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os hablaré sobre 10 curiosidades de Logan. Logan es una película estadounidense basada en los cómics de Lobezno, de Marvel, aunque es producida por 20th Century Fox. Y una vez dicho esto, comenzamos. Número 1. Esta será la última película en la que veremos a Patrick Stewart interpretar el papel de Charles Javier. Número 2. Esta es la primera película de la saga de Lobezno en la que Patrick Stewart tiene un papel protagonista. En las anteriores películas de la saga su aparición era muy breve y se reducía a un simple cameo. Número 3. Durante el rodaje de la película se vio al actor Ryan Reynolds por el set. Desde entonces ha habido toda clase de especulaciones por la posibilidad de que Deadpool haga un cameo en la película. Número 4. En relación al personaje de la mutante X-23, interpretado por la joven Daphne Quinn, Patrick Stewart ha comentado al respecto que todos los sucesos que ocurren en la película orbitan alrededor del personaje de Daphne y además, conforme se van desarrollando, le imprimen optimismo a la narración. Número 5. James Mangold, director de esta película, fue premiado en el Festival de Sundance con el premio especial del jurado por su película Heavy, 1995. El director James Mangold ha comentado que Logan tiene un estilo visual más humano y al hacerla se ha confiado muy poco en los efectos visuales y en las pantallas de croma. Número 7. La película se ha estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde se ha exhibido fuera de competición, el pasado mes de febrero. Número 8. El propio actor protagonista de la película, Hugh Jackman, hizo pública la sinopsis oficial de la película a través de una imagen en su cuenta de Twitter. Número 9. El título de la película es Logan, en referencia al cómic El viejo Logan de Mark Miller y Steve McNiven. Y número 10. Y último. Esta es la tercera y última entrega de Lobezno en la gran pantalla. Las películas anteriores fueron Lobezno Inmortal, en 2013, y X-Men Orígenes, Lobezno, que se estrenó en 2009. Así que estas han sido las 10 curiosidades sobre Lobezno. Si sabes más, no olvides dejar en la descripción las que te sabes, también comentar qué te parece la película, si la has visto ya o no, y tampoco olvides compartir el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.